de la ciudad de México. Pues sí, son esposos y ambos son chefs, bienvenidos, ¿Cómo está? Gracias. Gracias por la invitación. Un gustazo tenerlos aquí, bueno, estábamos medio haciendo un poco de memoria, cuando nos conocimos, cuando ustedes empezaban, yo quiero saber cómo se conocían ustedes. Uy, ¿Quién lo cuenta tú y yo? Pues fue en una ponencia que Sergio dio del aceite de oliva para introducirlo en la comunidad guatemalteca. Ok. Y nos invitaron como hotel a ir a su restaurante para ver si en lo que hacía en pequeñito, nosotros lo podíamos hacer en volumen. Ajá. Entonces, así como, ay, mucho trabajo, pero bueno, teníamos que ir, ¿Verdad? Y llegamos ese día y ahí fue donde. El flechazo. Pues nos vimos, pero yo sí estaba muy concentrada, yo soy súper tímida, ¿Verdad? Entonces, así como, si entre menos hable con la gente, mejor, ¿Verdad? Ajá. Pero así empezamos a hablarnos y ha llegado al hotel y así empezamos a hablarnos un poquito. Bueno, y de tu lado, ¿Fue ese día el flechazo o fue después cuando empezaron a platicar? No, yo creo que fue en plena ponencia, yo, yo, yo estaba haciendo la ponencia para, para como. Muy profesional, ¿No? Sí, total. Entonces, ella fue la que, que por parte del hotel que me la que pusieron para que me asistiera. Ajá. Entonces, ella me pasaba el, el aceite de oliva, ella me pasaba, entonces ahí como que tuve un, un, un acercamiento mucho más. Ajá. Un flechazo, sí, y desde ese día hasta el día de hoy. Bueno, eh, es fácil tener a tu pareja con la misma profesión. Pues es fácil porque nos entendemos. Realmente es una carrera dura, donde uno, eh, hay mucho tiempo, digamos, los cenas, almuerzos, eventos especiales, donde a veces no coinciden, ¿Verdad? Yo porque estoy un poquito más libre, pero a veces que sí me toca ir solita. Claro, claro. ¿Verdad? Pero nos entendemos, entonces nos da ese, ese match, ¿Verdad? De sí. Seguramente, porque es muy sacrificada la vida de, de chef, en, 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 lo que yo he visto, ¿No? Porque en general, cuando uno ya está descansando, uno dice, bueno, vamos a cenar a algún lado, ahí está el chef, está trabajando, ¿Cierto? Voy a desayunar, y ya está el chef ahí, desde hace no sé cuánto tiempo, trabajando también. Sí, eso es, es un tanto complejo, porque uno cocina y uno hace el mejor esfuerzo para que ustedes, como comensales, tengan un bonito momento, en ciertas fechas en específico, pero uno también es. Humano. Humano, ser humano, y también uno deja de, de, de pasar esos momentos. Claro. Pero hay algo que, que en todo momento, y a todos lados que, que voy, lo repito, es la pasión que nos mueve, entonces, la pasión por la gastronomía, por el, la vocación de servicio, nos hace que, que, pues, lo pongamos para un día antes, un día después. Claro. Y poder tener ese, ese acercamiento, y eso es algo que, que nos ha unido bastante a Melisa, y a mí, porque ella entiende, ella trabajó como diez años en hoteles, y, y yo del lado de, 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 de los restaurantes, me cuesta poder estar, pero ella, ella entiende, porque ella pasó por ese, por esa etapa. Es, esa, esa parte del sacrificio, digamos, del tiempo, se entiende muy bien, entonces, no es que vaya a ser un problema. Eh, ¿qué pasa en la casa? ¿Cocinan, no cocinan? Está, lo que pasa es que, yo, yo he conocido personas que, que son chefs, pero no cocinan en su casa porque no tienen el tiempo de hacerlo. ¿Cómo, qué pasa en la suya? Pues, sí, por, por, tenemos una nena de tres años que hay que, sí. Tres años ya, no puede ser, qué rápido. Entonces, sí, tiene que comer, ¿verdad? Claro. Y que mejor que su mamá o su papá le dan a comer. En este caso, me toca a mí hacer, pues, almuerzo y cena para ella. Ok. Y es linda, porque come cosas que un niño a esa edad no comería, ¿verdad? Como hongos, shiitakes, espárragos, sushi, sashimi, sí. Por lo menos, sí. Sí, de verdad. Pero sí, a mí me toca cocinar un poquito en casa y que a veces cuando Sergio llega, sí quiere ese saborcito como de casa, ¿verdad? Una comidita más normal, más tradicional y no tan gourmet como él está todo el día comiendo. Bueno, te ha tocado a ti de alguna forma, bueno, Sergio, tú empezaste a venir a Viva la Mañana, a Viva la Cocina, recuerdo yo, luego fue que ustedes empezaron a andar juntos y empezaron su vida juntos y luego resultaste tú en Viva la Mañana, nos dices que eres muy tímida, ¿cómo tú ves a Melisa, cómo se ha desempeñado, cómo ha crecido? ¿Qué opinas tú de todo esto, Sergio? No, yo la verdad que estoy súper contento y la admiro un montón porque primero es muy dedicada, ella cada día se produce, le digo yo, para el desayuno de todos ustedes, de los compañeros de Viva la Mañana y la verdad que ella cada detallito lo piensa un día antes, va, analiza y si es muy entregada y creo que la evolución que ha tenido en este ámbito, porque es otra rama de la gastronomía, ha sido bastante radical, positivamente, ella le gusta venir, ella se levanta todos los días temprano con esa emoción de venir. A todos les encanta que ella venga, tengo que decirlo. Entonces, la verdad que súper contento y admirado, o sea, la admiro bastante por esa pasión que le tiene a la gastronomía en esta rama. Qué bonito, ¿cómo tú ves a Sergio? Tú lo conociste, bueno, él llegando a dar esta instrucción especial, etcétera, pero es también un gran personaje de Guatemala, es decir, es un chef reconocido, ha recibido muchos premios, los mismos chefs lo reconocen, no solamente la calidad, sino que, bueno, todo lo que ya conocemos de ti, ¿qué opinas tú de Sergio? ¿Cómo lo ves tú? Claro, sí, para mí es como mi top, ¿verdad? O sea, para mí él es mi guía, como mira Sergio, está bien esto, ¿qué pasa con esto? Él es como mi guía en muchas cosas, ahí en la cocina, pues para mí ejemplar, ¿verdad? Qué bonito que puedan compartir esto. ¿Ha habido alguna vez como competencia, digamos, profesional entre ustedes o no han tenido la oportunidad de coincidir? No, ¿de competencia? No, competencia, lo que sí hemos, pues yo dirijo una corporación de restaurantes y ella me ayuda en el lado de la repostería, ahora estamos comenzando con la nueva carta de viva, entonces yo hago los alado y ella nos unimos y hacemos los postres y ella como chef repostera nos ayuda a implementar, o sea, los postres que llegan a comer a viva son postres creados por Melisa, entonces. Qué rico, y súper exigente, ¿verdad? ¿No? Porque sea su esposa me va a tratar con cariñito, no me exige buena textura, sabor, color, presentación. Claro. Y como debe ser. Y es que ahí es donde no puedes mezclar lo personal con lo profesional. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su carrera? El mío, Daniel. O juntos, digamos. Esa es la apertura de distinto. Sí, el restaurante Enxela, porque sí tenemos que estar viajando, sí, pues fue complicado. Pero les ha ido muy bien Enxela, ¿cierto? Sí, sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien, hemos consolidado bastante distinto como tal, la gente de Quetzaltenango ya nos busca, y lo mismo, fue complejo un poco porque al final yo descanso una vez a cada quince días. ¡Hala! Un día a cada quince días, entonces es complejo porque ellos, ellas también quieren un fin de semana, pero ese fin de semana nos tenemos que ir a Xela y yo trabajar, ellas pues salir a dar vueltas allá en Xela mientras yo estoy trabajando, entonces es un poco complejo eso, ella también se hace cargo de la repostería de Xela, entonces eso fue un poquito complicado al principio, pero después pues fuimos agarrando, estandarizando el ritmo y ya estamos caminando muy bien en el lado de distinto como tal. ¡Qué bárbaro! Es una pareja sumamente trabajadora y con buen sazón. ¿Qué tal? Chicos, gracias de verdad por hoy aceptar la invitación, por dejarnos conocer un poquito más de su vida, de sus cocinas, de lo que les apasiona, y qué bonito conocer también su historia de esposos chefs. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí. Nosotros concluimos con este programa conociendo un poquitito más de estos chefs, grandes chefs, de Guatemala y buenos amigos también, de la casa de Guatevisión y de un show con Tuti, ¿por qué no? Y usted puede ir a disfrutar de lo que ellos cocinan, de lo que ellos preparan, en los distintos restaurantes donde cada uno trabaja y hoy que nos han compartido un poquitito. Gracias, chicos, de verdad. Bendiciones y a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Guatevisión presentó.